1.400 metros en vivo y directo desde el hipódromo La Rinconada para todos los centros hípicos del territorio nacional. ¡Listos! ¡Partida! Salieron los participantes de la primera del programa a cubrir 1.400 metros de un freno. Con velocidad por la parte exterior a tomar la punta, Tío Jaco viene a presionarlo en el segundo. Ocurrente, se acomoda en el tercero, Monia Music en el cuarto. Después viene el favorito, Buffon, y está dejando a Hijo de Luna. En el último lugar, así están recorriendo los primeros metros en la prueba inicial del programa dominical. Continúa la tenaz lucha por fuera, el caballo Monia Music por el centro de la cancha, New Frame. Y Tío Jaco por la baranda en el cuarto, correo ocurrente. Después viene progresando el ejemplar Buffon y continúa Hijo de Luna. En el último lugar, 23.1, el registro de los primeros 400 metros. Monia Music está peleando la primera posición, destaca ahora Monia Music. Se apodera de la punta en el segundo, está corriendo el caballo Tío Jaco. En el tercero, trata de acercarse por la parte interior del caballo New Frame. Cuando se acercan al giro de la última curva, con el número 3, Monia Music. Dominando la carrera, colocó dos cuerpos, tres cuerpos de ventaja. Cuando gira en la última curva, entran en la recta final con el 3, Monia Music. Dominando Tío Jaco, está corriendo en el segundo. New Frame trata de acercarse por la parte interior, pero Monia Music. El de Ney García con Carlos Rojas está crecido. Tío Jaco corre en el segundo. New Frame trata de acercarse por la parte interior. El caballo Monia Music está dominando la primera carrera del programa dominical. Insiste Tío Jaco por la baranda. Y en el segundo corre en el tercero Buffon. Está dominando Monia Music. Tío Jaco a la carga por dentro. El caballo Tío Jaco para el segundo. Ganó el 3, Monia Music. En el segundo, Tío Jaco. Tercero para el 1, Hijo de Luna. Cuarto Buffon. En el quinto, corriente, último para New Frame, el número 10.